Segundo bloque de marketing registrado aquí por la pantalla de Fox Sports. El saludo a todos en el lugar de América y del mundo a donde estén, porque nos visitan en cada momento en www.marketingregistrado.com y en nuestras redes sociales. Paula Artagaveitia, gerente de marketing de Hyundai, nos abrió la puerta de Chapelco, en San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén, un lugar paradisíaco para disfrutar de muy buena nieve, excelentes pistas de esquí y una vista al lago Lácar que realmente deslumbra. Chapelco recibió a Hyundai y Hyundai apostó por Chapelco como sponsor oficial del cerro una temporada más. Y allí hubo travesías 4x4 para clientes, innumerables beneficios y además dieron a conocer la exclusiva SUV Santa Fe Chapelco y las otras gamas de la marca. La etapa del invierno para nosotros es muy importante, es una de las acciones más grandes que hacemos en el año. Ya por séptimo año consecutivo estamos en el cerro Chapelco, este año con una alianza mucho más fuerte porque la juntamos con el lanzamiento de un nuevo vehículo que fue la Santa Fe Chapelco, que en realidad es la Santa Fe que ya todos conocen, la configuración diésel con un poco de equipamiento extra que le llamamos equipamiento invernal y que fue sumarle calentador de asientos atrás y adelante, levas al volante, unas llantas un poquito más grandes y un color distintivo, es un color exclusivo que es marrón y con el interior también en un beige distinto al que siempre se comercializó. Bueno y el plus es que te viene con pases para tu familia, para esquiar 3 años, los 3 años de garantía de la camioneta, tenés los pases para vos y tu familia en el cerro, esto también incluye equipos, entonces la verdad que es una alianza muy fuerte que tenemos con el cerro que estamos muy contentos. Se sumó Dynastar también con descuentos en equipos, se sumó Bodega del Fin del Mundo que también tiene un regalo para los clientes, Los Lentes Absurda, como que todas las marcas que también son partes del cerro se sumaron con nosotros a esta promoción y bueno, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. La verdad que Chapelco es un lugar que nos encanta, que es muy el target que buscamos, este año estamos muy focalizados en las camionetas, estamos con las SUVs, con la Creta, Tucson, Santa Fe y Gran Santa Fe, esas cuatro están en exposición en el cerro, es un lugar donde encontramos a la familia, donde es un lugar de disfrute y nos gusta conectarnos desde ahí con nuestros clientes. A los clientes les ofrecemos también descuentos exclusivos en el cerro, tienen clases gratis de esquí, tienen descuentos para comer en Torino, tenemos un parador, el Pradera del Puma, este año es exclusivo Hyundai, tenemos un VIP especial que si te acercás con tu cédula verde, tenés un espacio VIP Hyundai ahí que está bueno también y está la Santa Fe Chapelco también en exposición ahí para que la puedan conocer y bueno, vamos a estar toda la temporada, como todos los años, muy entusiasmados también con esto. Para sumar a toda la acción del invierno, lo que hicimos este año fue hacer unas travesías exclusivas para clientes de Hyundai, se acercó gente de Bariloche, gente de San Martín de los Andes y gente que estaba de vacaciones en este fin de semana ahí en Chapelco, con Rafael Sánchez, nuestro especializado en 4x4 y en las travesías, hicimos un recorrido por nieve y barro y llevar un poquito de extremo al auto y conocer lo que puede hacer, aprender las prestaciones que te da el vehículo que quizás no conoces y no estás acostumbrado a manejar y además los invitamos a nuestros clientes a disfrutar de comida muy rica en la casita del bosque, disfrutamos una comida en el Torino, es pasar todos juntos, todos los usuarios compartiendo un momento y sentirse un poco parte de la marca y nosotros atenderlos de cierta manera que nos gusta también, estuvo muy bien. De Bariloche a Neuquén, de Neuquén a Chubut, distintos centros de esquí de la República Argentina que en este invierno maravilloso recibe a miles de turistas con los brazos abiertos. Estuvimos con Diego La Pena, secretario de Turismo de Esquel, y Renato Papiccio, uno de los organizadores de lo que fue el lanzamiento de la fiesta nacional de esquí, justamente disfrutando de este 2017 lleno de nieve en la olla, en Esquel, en la provincia de Chubut. La idea es que la nieve sea nieve y diversión para toda la familia, está para los esquiadores, para los que quieran hacer culipatín, para los que quieran ir y directamente ver la nieve, pero lo más importante de este nuevo formato de la fiesta nacional del esquí, es que hemos querido sacar lo que era una tradicional fiesta y en su momento fue exitosa, como la elección de una reina, un grupo musical, algún conductor dentro de un estadio municipal, es poder sacarlo a la calle, poder mostrar las tradiciones, las culturas nuestras, por supuesto coloreado de un desfile de moda que Renato Papiccio, como todos sabemos, trae unas cosas y un especialista realmente increíble en las cosas que hace, es como te dije, es un lugar muy familiar y súper recomendable para que nos conozcan, el que no lo pudo hacer, este es el año. Es una semana muy completa que arranca con un rugby extreme, con bajadas de antorchas, con clínicas de esquí, después en una plaza vamos a hacer actividad gourmet de la Patagonia, nada menos, tiene mucho que ver con lo cultural y demás, el día sábado vamos a tener un gran desfile con grandes modelos y grandes diseñadores de Buenos Aires y de la parte nacional, y termina con el show de Maxi Truzzo en una fiesta, así que básicamente vamos a hacer todo lo posible para dar a conocer este destino que es Para Conocer. El esquí lo aprendí hace un año atrás, me encantó, me parece un deporte muy amistoso y me divertí tanto que no comí en todo el día cuando fui, o sea, no tenía hambre, estaba full con la nieve, me encanta. Voy a estar ahí en la pasarela, es que él está de moda, y nada, encantada, genial, quiero que la gente lo vea y lo disfrute y vaya. Para ir cerrando nuestro círculo de paseo por los distintos centros de esquí, en Las Leñas se encuentra el Banco Galicia con su producto Eminent. Estuvimos con Laura Cunio, responsable de Eminent, y nos contó cómo apuesta la marca por el centro invernal. Acompañamos este año nuevamente a Las Leñas y al Cerro de Bariloche en la apertura temporada 2017. Lo hacemos a través de beneficios exclusivos para todos nuestros clientes. En Bariloche tenemos importantes beneficios en el Hotel Pirehue y en el Hotel Alma del Lago, en un clásico como es Barrilete y en la cervecería Berlina. Y en Las Leñas, por otro lado, estamos en importantes hoteles como son Pisis, como Virgo, en restaurantes como son Ufo Point, Sushi Club y en paradores como por ejemplo El Olimpo. Estos son los lugares que nuestros clientes, la mayoría de nuestros clientes, eligen para ir, para disfrutar con su familia, donde eligen descansar y disfrutar. La realidad es que los clientes valoran muchísimo la propuesta de valor que tiene Eminent. Es una propuesta superadora, es una propuesta que día a día se va mejorando. Son beneficios exclusivos, beneficios únicos. Es una propuesta diferencial. Las Leñas este año tuvimos un almuerzo exclusivo para nuestros clientes, a cargo de Débora de Corral, que se encargó de lo que es toda la cocina de ese mediodía. Fue un momento muy lindo, una experiencia muy valorada por nuestros clientes. En Bariloche también realizamos un almuerzo en lo que es Barrilete, con nuestros clientes más exclusivos. Y es una manera que invitamos a compartir un momento con ellos, a disfrutar y a poder seguir afianzando el vínculo con cada uno de ellos. ¡Qué lindo paseo que dimos, eh! Aquí en Marketing Registrado, disfrutando los distintos centros de JIC que hay en la República Argentina. Pero no a todos les gusta el frío, no a todos les gusta el invierno. Y muchos querrán empezar a pensar y disfrutar de las playas, del calor, del Caribe. Bueno, Copa Airlines es la principal aerolínea del continente con mayor destinos en América y con un hub allí en plena ciudad de Panamá. Gustavo Esuzzi, gerente regional de Copa Airlines, nos cuenta acerca de los vuelos de la compañía a los principales destinos de Centroamérica, México, Estados Unidos y por supuesto Sudamérica. Hace muchos años que todos los años recibimos aviones y siempre contamos que cuando llegan aviones llegan con dos objetivos. Uno es crecer en frecuencias y el otro es crecer en nuevos destinos. Y este año puntualmente estamos anunciando dos rutas similares de alguna manera porque las dos tienen esquí, las dos tienen turismo aventura, pero una en cada punta del mapa de América, Mendoza en Argentina y Denver en Colorado en Estados Unidos que es nuestro destino número 15 en América del Norte. Tenemos dos ciudades en Canadá y tres en los Estados Unidos y nos permite conectar a todos los sudamericanos con estos centros de esquí y hacer la doble temporada porque van a poder esquiar en invierno en Argentina y en invierno en América del Norte también. Mira, nosotros tenemos la suerte de trabajar con una ocupación bien alta y casi te diría que las temporadas bajas solamente se notan porque hay precios más económicos, pero los vuelos están llenos siempre. En cualquier ciudad de Argentina o de la región que te subas a un vuelo de copa vas a ver que la ocupación es muy alta. Nosotros trabajamos todo el año haciendo promociones y el pasajero de la región aprendió a irse a la playa fuera de temporada. Ya no existe más eso de que voy a la playa en enero, febrero y en julio voy a la nieve. Realmente el pasajero elige el momento, viaja varias veces al año. Los viajes se achicaron en cantidad de días, pero aumentaron en frecuencias. Entonces los pasajeros hoy se van a Punta Cana en octubre y se van a esquiar en diciembre. Amigos, punto final para este programa de marketing registrado. Ojalá lo hayan disfrutado, tal vez un poco más abrigados que de la cuenta, que de costumbre. Pero bueno, nosotros siempre, donde hay deporte, estamos junto a las marcas. Nos reencontramos en el próximo capítulo por la pantalla de Fox Sports. Recuerden que nos pueden escuchar en FM Millenium, en Buenos Aires, en el 106.7, en Marketing Registrado Radio Pinamar en el 104.7 y encontrarnos permanentemente a través de nuestras redes sociales. Buenas noticias, porque a partir de la semana que viene, Marketing Registrado pasará a ser un programa de una hora de duración. Crecimos y ustedes también son los responsables. Chau, hasta la próxima.